Gustavo Petro se estrenará como el líder de la oposición al gobierno de Iván Duque en el Congreso de la República. Mauricio Alvarado, el espectador este lunes, el presidente saliente Juan Manuel Santos, sancionará dos importantes leyes, la del sometimiento colectivo de bandas criminales y la que establece el Estatuto de la Oposición. Esta última busca garantizar los derechos y alcances a quienes decidan ejercer oposición y así, después de 27 años, saldar como nación una de las tantas deudas pendientes de la Constitución de 1991. ¿Qué propone esa ley estatutaria puesta en la mesa de negociación con la antigua guerrilla FARC en La Habana como punto esencial de participación política y hoy avalada por la Corte? De entrada, concibe a la oposición como un derecho fundamental autónomo, que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas. La nueva norma contempla, entre otras cosas, la financiación para los partidos de oposición, un puesto en la mesa directiva de la Plenarias de las Corporaciones Públicas y un acceso equitativo a los medios de comunicación. Lea también, los últimos 30 días del gobierno de Santos por poner un ejemplo, cuando el presidente de la República haga alocuciones oficiales en medios de comunicación que usan el espectro electromagnético, las organizaciones políticas declaradas en oposición tendrán en el transcurso de las siguientes 48 horas, en los mismos medios, con igual tiempo y horario, espacios para controvertirlo. El mes siguiente al inicio del gobierno de Iván Duque, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, las colectividades políticas deberán declararse en oposición, de gobierno o independientes. Por su parte, Gustavo Petro, quien fue su rival en las urnas, accederá a una curul en el Senado desde donde se convertirá en el líder la oposición respondiendo a la llamada reforma de equilibrio de poderes. 30 minutos mensuales en medios de comunicación, será la autoridad electoral quien defina su distribución. Espacio de 20 minutos el día de instalación de las sesiones del Congreso de la República, a cargo del presidente de la República, podrán controvertir las alocuciones presidenciales dentro de los dos días siguientes y en los mismos términos que éstas se hubiesen realizado. Este derecho se podrá ejercer máximo tres veces al año. Establecerán el orden del día durante tres días de las sesiones del Congreso en cada legislatura. Un puesto en la mesa directiva de las plenarias de las corporaciones públicas. Derecho de réplica frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por el presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, directores o gerentes de entidades descentralizadas y por cualquier otro alto funcionario oficial. Se le deberá dar la posibilidad de responder en forma oportuna y con tiempo, medio y espacio por lo menos iguales. Tendrán al menos una de las posiciones en la mesa directiva de las plenarias del Congreso. Determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, tres tres veces durante cada legislatura del Congreso. Transparencia en cuentas del plan de desarrollo. Gobierno deberá hacer público en los portales web institucionales los programas y proyectos que se pretendan ejecutar. Deberán publicarse las modificaciones o adiciones a su articulado presentadas en el trámite de la construcción de dichos planes plurianuales y los congresistas, diputados y o concejales autores de las mismas. Quienes hagan parte de movimientos en oposición no podrán ser designados en cargos del gobierno, ni siquiera dentro de los doce meses siguientes a su renuncia al movimiento político. Se crea la acción de protección de los derechos de oposición, el cual deberá resolverse por la autoridad electoral en unos términos similares a la tutela. ¡Gracias!